Mora Mora Cuando volverá El turroncito Cuando volverá El rabanito Cuando volverá Los frijolitos Cuando volverá Pero que noche más buena Cuando volverá La bellanita Cuando volverá Hay noche buena Cuando volverá Pila, paño Noche buena Noche buena Cuando volverá La noche buena Cuando volverá El lechoncito Cuando volverá El turrocito El turrocito El turrocito El turrocito